Hola a todos y a todas, nos estáis preguntando mucho por la galguita sol y os queremos contar cómo está. Ya visteis antes de ayer cómo llegó y aquí la tenemos disfrutando del sol porque es buenísima. ¿A que sí Vanessa? Sí, es una perrita que bueno, pues otro abandono más y siempre es lo mismo, siempre es la misma película, pero bueno, es una galguita que apareció por la noche y una mujer con un corazón enorme la tapó con su abrigo porque estaba muertita de frío, con la delgadez que tiene, pues imaginaros la pobrecita lo que ha pasado y bueno, sol, que así se llama este bomboncito, la señora la tapó como pudo con su abrigo y bueno, a través de una cadena de personas maravillosas, voluntarios y mucha gente que se ha prestado para ayudarla, está aquí con nosotros. Es una perrita maravillosa que cuando se recupere y esté bien buscará un hogar, un hogar donde sí la quieran y donde la den ese cariño y ese amor que tanto se merecen estos animales que sufren tanto. A pesar de lo que este animal ha pasado, es que es increíble cómo se deja que la acariciemos, cómo se deja que la cuidemos, cómo se deja que la tratemos. Nos preguntan que qué tenía en el morro. Bueno, pues en el morrito tenía una herida y tenía una inflamación bastante grande, pero bueno, con los cuidados veterinarios y la atención... Ya la ha bajado un montón. Mirad, ha pasado solo un día, ha pasado poquísimo y ya la inflamación la ha bajado un montón porque está con antibiótico y antiinflamatorio y bueno, los miedos siguen. Come, no veas cómo come. Sí, la verdad es que la pobrecita tiene un apetito bastante voraz. Pero no se la puede dejar comer todo ahora lo que quiera, ¿no? No, no se puede porque daros cuenta que todo este tiempo ha comido muy poquito y si la dejamos que coma mucho, pues la puede dar diarrea y demás. Que aparte vino con unas diarreas la pobrecita, pero bueno, ya está mucho mejor, con su piensito especial, con sus latitas especiales y bueno, la veis, es un sol. Vamos a enseñarles porque hay gente que todavía no sabe cómo ha venido, para que vean cómo está. Sí, pues ahora mismo se lo mostramos para que vean. Para que entiendan por qué por qué estamos haciendo todo lo que hacemos por ellos. Fijaros. En los huesos. Con heriditas, mi chica. Llena de heridas. Fijaros. Mirad, se lo notan todas las costillas. Es una pena. Pero bueno, ahora Sol va a salir adelante y no te creas que en su vida ha tenido un abrigo y tan contenta que está con el abrigo. De todas formas, en la habitación aquí tiene, tiene radiador, está calentita y está pues súper agradecida. Descanso un montón. Es como si le hubieran dado a la pobre una paliza y ahora todo es descansar, descansar, porque aquí se siente segura. Pues nada, eso queríamos contaros. ¿A que sí, Vanessa? Sí, que la verdad es que ahora ya mi chica ya está en buenas manos, con gente que la va a cuidar, con gente que la va a tratar, que la va a buscar una casita donde la quieran y la traten como se merece, como parte de la familia. Claro que sí. Gracias a todos por ayudarnos.